En Morena ya se están empezando a escuchar voces que llaman a la conciliación entre las diferentes fracciones que hay en representantes de los partidos políticos. Después de las elecciones se da uno cuenta que ya Morena ya sabe que no es la maquinaria que era en el pasado y por lo mismo ahora se está tratando de encontrar un punto de diálogo. Me parece muy bien, pero Roberto José Pacheco nos narra en esta crónica. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Cón, igualmente te saludo con mucho gusto. Ya está el lunes aquí en centralfmonline.com. Bueno, efectivamente, mientras que en la Cámara de Diputados, Pedro, se realizan los ajustes necesarios en lo que será su nueva conformación para la siguiente legislatura que arranca el primero de septiembre, en el Senado el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena, se pronuncia porque se le da la vuelta a la página en materia de elecciones. Ya las elecciones pasaron y ahora las fuerzas políticas, los actores políticos que conforman el órgano senatorial deben de buscar los consensos para aprobar leyes que sean en beneficio del país. Me parece, de entrada, lo hable este posicionamiento de poner punto final a la polarización del país. Este es un fragmento del mensaje de Monreal a través de sus redes sociales el pasado fin de semana. Ojalá y lo logremos. Son momentos difíciles de polarización, de división, de encono incluso, pero hay que darle vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como nación para dar paso a una reconciliación nacional. Bueno, el mensaje, Pedro, es claro, del político zacatecano está consciente de que no cuenta, como bien lo dices tú, con la mayoría calificada para sacar adelante las iniciativas que anunció hace algunos días el titular del Poder Ejecutivo Federal. Y es que los legisladores de oposición prácticamente pintaron su raya en torno a este paquete de iniciativas. Prácticamente la rechazaron. Y en la semana pasada, legisladores de ambas cámaras, como bien te lo menciono, rechazaron de manera parcial estas iniciativas del Ejecutivo Federal que aún no las envían, además las anunció. En materia electoral, están en contra de la desaparición de los 200 plurinominales, están en contra de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que esto representaría que la seguridad sea totalmente militarizada y que haga constancia precisamente en la Carta Magna. Y también están en contra de la monopolización de la energía eléctrica afectando la inversión privada y otros factores. Este es un fragmento de la diputada Dulcia María Sauri, quien es presidenta de la Cámara de Diputados, quien confirma que será hasta la próxima legislatura cuando se aborden estas iniciativas del presidente López Obrador. En primer término, que esto será materia de la próxima legislatura, la que iniciará sus funciones el primero de septiembre. Ya la 64 legislatura, que le resta un poquito más de dos meses, no hay condiciones de manera alguna para abordar ni estas ni ninguna otra reforma constitucional. Bueno, que estos dos meses que quedan para que arranque el próximo periodo ordinario de sesiones, pues que sean de utilidad para que haya acercamientos entre las fuerzas políticas y también se vaya delineando lo que será la agenda nacional para los próximos tres años. Ya el mismo viernes, el senador Monreal confirmaba que será hasta la próxima legislatura, que arranca en septiembre, el análisis y discusión de las propuestas presidenciales. Pero me llama la atención, Pedro, y tomando en cuenta que no hay mucha empatía por estas iniciativas, que el propio Monreal ya está preparando mutuo propio una iniciativa en materia electoral, de alguna manera sería como un plan B. Pero al tiempo me quedo con el llamado diálogo y reconciliación nacional, que es lo que requiere el país en estos momentos. Lástima que no se hizo desde Palacio Nacional o desde Bucareli. Pedro, mi reporte. Bueno, esperamos que eventualmente se haga también ahí. Palacio Nacional y Bucareli deben de dar señales de que lo que se está buscando es un proyecto de reconciliación nacional, ahora que nos damos cuenta que al país eso es lo que más le urge en este momento y siempre país dividido. Es un país que no tiene una viabilidad y aquí esperamos que luego de la elección del pasado 6 de junio haya este constante llamado en todos los puntos neurálgicos de las decisiones políticas de este país. Roberto José Pacheco, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, gracias y buenos días.